Buenos días, mi nombre es Pedro Perea, representante de Sonido de la Conga. Lo que dice Mariana, la verdad que mucha gente se sorprende por el tiempo que trata de explicar musicalmente. Es una dinastía porque mi padre inició con este proyecto hace muchísimos años. Si él viviera, pues llevara aproximadamente 65 años hablando de su trayectoria musical. Mi abuelo fue músico, entonces, pues por parte de mi padre, mis hermanos han seguido esta bonita labor, esta bonita secuencia musical. Sigo yo y posiblemente Fausto, que es mi hijo, entonces yo creo que fue eso, es el nombre de dinastía. Yo quiero agradecerle a Mariana, pues toda esa lucha que ha hecho por llevar este movimiento sonidero, culturalmente hablando, a lugares muy exitosos como lo es el Vive Latino, como en esta versión se exponen, en la plaza más grande que es el Zócalo de la Estación de México. Y para nosotros es una cosa muy bonita que se logre esto. Muchas gracias, Mariana, públicamente. Me siento muy halagado y orgulloso de contar con la presencia y como amigo del señor Ramón Rojo Villa, con quien hemos compartido por años muchos carteles, tanto en México como en Estados Unidos. Así que, pues esperamos que todo el mundo nos acompañe a llenar esa plaza este día, sábado 25, en la noche de primavera. Y muchas gracias a toda la gente que hace posible ese movimiento. Pedro Perea, La Correa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quiero agradecer a la Secretaria de Cultura la invitación, a Marianita Delgado, que siempre nos ha apoyado a todos los sonideros habidos y por haber, tanto en México como en la Unión Americana. representativamente Ramón Rojo Villa y La Changa en sus 55 años de trayectoria. Estaremos este sábado 23, 25 de marzo, a partir de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias a todas las autoridades. Y ¿quién lo ha bailado con La Changa? Mucha gente. Mira nomás. Y vamos a hacer bailar a lo que se espera, más de 100 mil gentes que estarán apoyando este movimiento sonidero. Este sábado 25 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, vamos a bailar con La Conga, con Ecos y Ramón Rojo Villa, La Chachacharga. ¡Súbele, papá sabroso! Muchas gracias. También quiero, pues Mariana, comentamos la parte, la representación de las sonideras que tenemos en este cartel. Hablando de dinastías, pues las mujeres también hicieron las dinastías, comenzando por Sonido de la Socia en los 60, en Tepito, maestra, jefa de la vida. Y pues trayendo su memoria, trayendo su presencia, van a estar en ese baile grande también Lupita La Cigarrita, Sonido de Radios, jefa de Diosa, con Frico Ángel, dinastía Campos de Tepito. Y va a estar Marisol Mendoza, sonido Musa Mayor, con su dinastía, dinastía Duende de Tacuba. Y entonces es algo hermoso de poder integrarnos todas, todos en este baile. Y esperen miles de clubes de baile. Prepárense para rascar la chancla, como dicen mis amigas.